Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVC Deportes Total, viernes 29 de abril de 2016. Les saludamos con mucho gusto para platicarles de la victoria de Querétaro. Los Pumas, los Pumas hoy dieron pena en la corregidora, están jugando los Xolos, platicaremos de la continuación de la penúltima jornada del fútbol mexicano. El presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto recibió hoy a unas águilas de la América fachosas, fachosas, ¿cómo pueden ir a la casa de todos los mexicanos con esas fachas? ¿Cómo estás, mi querido Abraham? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señores, un gusto saludarlos. Pensé, yo cuando vi la foto de primera instancia, pensé que eran profesores de educación física del ESEF, que iban a recibir su reconocimiento, porque ellos sí van uniformados, tienen que ir así. Luego vi a Nacho Ambriz bien fajado y dije, no, este sí me enseñó. Yo, algunos parecían malos como los domingos ya los señores cuarentones. Los chaburrincos. Levantan a las 12 del día, se ponen su pan, su mocacín, la polo fajara y van por la barbacoa. Chaburruco, sin ofender a los presentes, pero ¿cómo estás, licenciado egresado de la UIC? ¿Qué tal? Buenas noches, pues los pumas complicadísimos, nada más de los pinos que decían también Alfredo Castillo como que, pues fue porque fue su jefe, la verdad, Aurelio Nuño, el titular de educación pública en ese país. Hay unas broncas tremendas. Ayer decía un director. ¿Me permite ayudarle? ¿Me permite? Espérame. Es que se le hundió. Bájale el saco de atrás, de atrás. Exacto. Eso. Abroches el botón que sigue porque se ve la camisa interior. Ok. Bueno. Sí. Sí. O la paja, ¿qué usas? Los pumas lejos de la liguilla. ¿Qué tanto traes en las muñecas, eh? Sí, oye. Sí, hombre. No te quitaste las esposas. Oye, ayer. Eso sí es de chaburruco, ¿no? Eso sí es de chaburruco. Ya no tienes 15 años, ¿no? No sé. Ya, ya, ya. Ya, eso es de para los chavos de 15. Eso y traer una del atlas es lo mismo, ¿eh? La discusión del rato te la tengo guardada, ¿eh? No, 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 no. Ahora entiendo lo de las esposas. Y cantada vale doble. Oye, ya en serio. Esas esposas son albures, ¿no? ¿Cuáles es? ¿De las de anoche? Son orgánicas. Una pulsera de Paracourt. Digo, las venden en Coyoacán, no manches. Alex, yo te quiero buscar, me ubican. Coyoacán ya no venden. Uno, cincuenta. Ay, hombre, tú tres. Dos, ya me tengo que ir. Dos, es lo único, nada más. Es la convención internacional de Ginebra, ¿no? Porque son dos y es viernes y me tengo que ascribir a lo que dice Hugo Marcelo. No manches, Hugo. Yo traigo la de los equipos a los que voy. Alex, lo hacemos porque te queremos y para que no veas el ridículo. Otra vez. No, bueno. De verdad, te paga afecto. Hay de ridículos a ridículos, pero bueno, está bien. Les haré caso, gracias. Ya quítatelas ahorita en vivo. No, ponte aretes, mejor no, pero es lo único que te faltó. Los aretes para que comienes. El molcajete. Aquí aretitos. Ok, hice otras locuras, pero esa no. ¿Qué pasó? ¿Qué otras locuras? ¿De una vez? Ya al aire, ¿no? Las esposas. Este bloque dura 20 minutos. ¿Cómo estás Hugo Marcelo? ¿Qué gusto saludarte en verdad? El gusto de verdad es todo tuyo. Me da mucho gusto saludarte a todos los viejos. Eso lo hacías con Shaggy, con el Chavo, con Gustavo Ramírez, España. Aquí no estamos en los villamelones. Respeta, por favor. Cuando tú nunca podías ir a ese programa porque eres un periodista tan cuadrado. Sí. No. Del viejo formato que no tenías que vivir ahí. No, del viejo formato. No, no. La envidia te carcomía, te carcomía la envidia en esa época. Le di, le di nada más le duele. No, afortunadamente no, no tuve necesidad. No, es que lo digo con Hugo. No tuve necesidad. Ahora sí te enganches, Hugo, no te enganches. Y no lo digo yo, lo dice el público. Es correcto. Qué bonito, qué bonito. Muy bien, muy bien. No estás a los villamelones. ¿Vale? No estás a los villamelones. Parece. No, parece, parece. Oye, ¿qué problemón te mató? Te está matando. Te mató. Leo lo puede hacer, es el único de los poquitos periodistas de este canal. El otro no viene los viernes, ya sabemos quién es. Es como el jugador con el entrenador, tiene la continuidad, ¿no? Oiga, muchachos, qué problema para... A ver, muchachos, porque ese ya también es como de... ¿Cómo va? Chavos. O sea, no, nada te cae bien hoy. Hoy no, hoy es viernes, pero escríbeme qué te gustaría que diga y cuando soy yo. Hoy no les malte. Leo, ¿cómo estás? O sea, ya lo pude decir. No dio tema. Ya no, permítame. No dio tema. Me salgo con mucho gusto. Aquí hay que ver los temas. Y antes de que se sigan peleando, un tema de deporte. Vamos a hablar de más. Oye, Aguirre, a ver, ¿tú llevas cuántos años en la empresa? Pígame, no dio tema de deporte. No, a ver, ¿cuántos años llevas en la empresa, te pregunto? ¿En este canal? Años. Es que yo lo cuento por meses. ¿Años? Ah, ocho. Nunca has dado un tema, el señor sí. Ah, sí, sí. El señor le puso en la línea telefónica al presidente Calderón, a Víctor Mabú. ¿Eh? ¿O no? Que luego se haya cortado la llamada. Se cortó la llamada. Oye, pero no, pero sigue sin dejarlo. Cuando nuestro buen amigo Charly Villar decía, ¿Dónde está ese puto? ¿Dónde está ese puto? Así decía, ¿no? Textual, lo digo. ¿Dónde está? En la ciudad. Era por lo de Zabá, ¿no? Mi amigo, mira, me regala plumas de Cruz Azul. Era por lo de Zabá, ¿no? Y salió despavorido. Hugo salió despavorido. No, es lo del miedo. Hugo salió despavorido en ese momento. No dio tema. No dio la cara. Me asusté. No, di la cara. No diste la cara. No di la cara. Te escondiste. A ver, el jefe de prensa, el jefe de prensa en ese momento de Pumas me pidió, por favor, que le dijera al comisario qué había sucedido, porque si no, lo iban a multar a Pumas. Y después te vetaron. Y a mí me vetaron, pero tuve que ir a... O sea, me vetaron y lo salvé de 60 mil pesos de multa, cabrón. ¿Qué chistoso? ¿Cuánto te tocó a ti? Dice Luis que nunca he hecho nada. Que nunca he dicho nada y a mí ya me vetaron dos veces por no decir nada, seguramente. Entonces ya... ¿De dónde te vetaron? Alguien no te vetaron. A ver, perdón, Miguel. Cámara... No, dilo. Aquí lo estamos diciendo claro que lo vetó Pumas. De ir a los Diablos Rojos del México en 2013. Todo el mundo lo sabe. Sí, exacto. Todo el mundo, ¿no? A ver, espérame. No, es bien sabido. Sí, o sea... Todo el mundo lo sabe en el canal. Desde Paro Rojo. Don Enrique Bonilla, ¿usted sabe? No, no. Si que vetaron a Alex Aguerrever en 2013. Ah, es que no es de tú. No es de tú. ¿Dónde se lo haría? Ricardo Veláez. No, todo el mundo no lo sabe. En el béisbol la vemos otra estirpe de comunicadores. Que obviamente estás denostando a los comunicadores y a los periodistas que hacen fútbol. ¿Eso es denostar? A tu parecer, estás bastante mal, papacito. Lo siento. Estás perdido en el espacio. Te faltó decirle, papacito chulo. No, porque lo dije antes que se pusiera. Era su chulo. Entonces... Era su regentador. Oiga, pero nada más. Oiga. Déjame reír. Vamos. Yo odio, odio, odio a los periodistas. Bueno, que se dicen periodistas y que se victimizan hablando de veto. Dije comunicador. A mí me vetaron. Él no los saqué a colación. Yo los saqué a colación. Claro, claro. Pero odio a esos hombres... ¿Qué tema traías? Que no les... Que les dan un micrófono y una pluma. ¿Cómo les voy a hacer, doctor? La de Vituperio. Alabanza en boca propia es Vituperio. Ah, porque te vetaron ya esa alabanza en boca propia. Ok. Oye, ¿qué es hablar? ¿Qué tema, no? ¿Tú, güerito? Tranquilo. Espérate, güero. Tranquilo. Tranquilo. Güero. ¿Qué resumen? Polémicas. Reacción. ¿Quién vio el partido de Pumas? ¿De cuál? Yo medio lo vi. Medio lo vi. Tú lo... Porque Tito Villa no es el tipo más veloz en el fútbol mexicano hoy en día. O sea, estaba gente que no juega a diario. Por eso, pero estamos hablando casi de 15 años de diferencia entre Quintana. Bueno, exageré, pero termina siendo una gran diferencia entre Quintana y el Tito Villa. ¿Cómo para que le gane? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues, por algo estás activo en el primer equipo. Villa es un goleador. Porque es de los pocos goleadores o delanteros que tiene Querétaro. Si no es que el que más, eh, creo que es el extranjero que más goles ha metido en México en los últimos cinco torneos. Querétaro es un desastre. Un fracaso auténtico. Y me parece que el propietario del equipo debe plantearse cambios a nivel directivo, eh. Cambios a nivel directivo. Pues está sabido. Iba a ser el chiste que conté ayer, pero no me van a correr. Y el sueldo de Bucetich va a ir para otro lado. Que al final es cierto. También es cierto, pero no lo puedo decir. Se va a Bucetich y ese sueldo va para otro lado. Sí, fue el último juego de Bucetich en la corregión. El problema es, ¿a quién vas a llevar en lugar de Bucetich? No, 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 no. Que aguante. Va a ser el nuevo Querétaro grisáceo, el Querétaro mediocre. Yo creo que podría llegar el Profe Cruz, por ejemplo. No sería mala idea. No. Ojalá y la apunten, Leo. Estoy de acuerdo contigo, el Profe. Ojalá y la apunten, porque no sería una mala idea, por lo que lo demostró el Profe Cruz con Dorados. El problema es que ya los avisos que ha dado... Marini. No, pero que aguante. El Pomelo Marini podría llegar. Los avisos que ha dado la directiva de Querétaro, a partir de lo que todos sabemos, ¿no? De este nuevo canal y toda esta situación que vive como empresa, es de que a Gallos Blancos... Yo sigo sin entender eso. Entonces, ¿para qué te metes al fútbol? ¿Para qué te metes al fútbol y para qué ilusionas a la afición? Pero hemos sabido, Luis, que... Si al final del día el mensaje es, ahora, les quito 10 millones de dólares por la venta de... No se los quitan, simplemente no los reinvierten ahí. Se los quitaron. Bueno, es que... Destaparon un hoyo y destaparon otro que es el fútbol. El problema es que si quieren que vuelva a ser protagonista, perdón, Alex, tienen que invertirle. O sea, aquí en el fútbol mexicano es así ya en los últimos cinco años. América lo ha hecho, Tigres lo ha hecho, Monterrey lo ha hecho. Santos, o sea, todavía Santos le alcanzó con esta... Inercia. Inercia que tenía con Caixinha y algunos jugadores para salir campeón. Claro. Contra Querétaro. Pero en ese Querétaro estaba Ronaldinho porque le habían invertido. Ojo, querétaro que ha estado mucho tiempo. Chivas no le ha metido bien lana y ha sufrido. Ahorita, bueno, están ahí medio retomando el paso. Se les hace mucho 20 puntos de diferencia entre Morelia y Querétaro para el descenso del próximo año. Bueno, pero está la cruz también. No, no, dependiendo del... Exacto. Depende del draft. Después del draft, vemos. Podría ser. Y aún así es engañoso. Porque si hablamos, por ejemplo, del draft en el primer torneo de Dorados, no parecía que iban a sufrir tanto como terminaron sufriendo. Sí, Leo, pero... Es un equipo que probablemente podría pelear un poco más en el final. Pero a ver, vamos a algo. Tú dijiste el Profe Cruz, ¿no? Sí. Un tipo experimentado que te saca puntos. Y que conoce bien. No lo tendrían con Profe Cruz, ¿eh? Son muchos puntos de diferencia porque hoy es lugar 10 Querétaro del cociente para la próxima temporada. Pero apuesta por un técnico de fuera, un Gustavo Costas. No. Que no es mal técnico. Que no es mal técnico, pero aquí... A ver, no es mal técnico, Alex. Aquí no pudo con Atlas. Y esa ventaja que podría llamarse así de esos puntos de Querétaro, se te acaba rápido. Sí. Y te metes en problemas. O tratar de rescatar a otros tipos como José Luis Trejo. Ay, no. Que todavía, por ejemplo, te puede costar más. No, es el Profe Cruz. Sergio Buenosotro, ¿cierto? Tú mismo dijiste el Profe Cruz. Es una gran opción. Es que acá, si quieren hacer algo para mantenerse y tratar de aspirar a Liguilla, que sí lo pueden hacer. Y Chepo. Son tipos como el Profe, como Sergio, que sacan... A ver, Alex. Que sacan lo mejor de esos jugadores. Hay que recordar. ¿Qué pasó con Javaris? ¿Qué pasa? Que Querétaro no tiene el dinero en esos puntos para pagarle al Chepo. No quiere pagar ese dinero. El dueño lo tiene. Lo que pasa es que lo está invirtiendo Legario en otras cosas. Lo sabemos todos en el medio. O sea... Negocio es negocio. Sí, yo sé. Yo lo único que he criticado es que a la afición lo ilusionaron. Le quitaron 10 millones de dólares con la venta de Willy y Norbelín. Y no les trajeron jugadores. Y no lo digo yo, perdón. Lo dijo Bucetich. Planteó este escenario. Lo dijo Bucetich. Y si Olegario con su señor padre deciden, con el comité, que están revisando todo esto, ya invertirle otra vez en el campeonato, ya va a estar el canal andando. Yo nada más digo, a mí no me parece justo. A mí en lo particular. Chepo sería una gran, gran inclusión. Chepo apunta a otro lado. Es que Querétaro es un equipo pequeño. Sí, y Chepo está Toluca. Toluca es muy probable, por lo que vimos ayer, que sea una gran chance para Chepo. Pero Querétaro es una ciudad que está muy bien. El dueño tiene capital. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué descartarlo de antemano? Porque el tipo de entrenador, como lo es Chepo, no le gustaría o no es usualmente un entrenador que agarre proyectos. Para empezar. De esa manera. Si Chepo llega, tiene que irse dos hombres de Querétaro, Villanueva y Beltrán. Así de sencillo. ¿Ah, de plano? ¿De ese calado es el tipo? No, no de calado, porque es un... Calado es un término marítimo, un buque. No, a ver, no es que sea mal tipo Chepo, deja terminar. No es que sea mal tipo el Chepo de la Torre, pero también le gusta gobernar los equipos. ¿Para bien o para mal, entonces? No, hasta el momento para bien. Regresamos, vamos a publicidad. Saludos a todas nuestras poblaciones locales. ¡Regresamos! Continuamos en TBC Deportes Total. TBC Deportes Total.